¡No! 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 ¡Esa maldita entrometida traidora desgraciada! ¡Eh! ¿Necesitan ayuda? Realmente dudo que puedas comprender la magnitud de mis problemas. No sé si puedes tener peores problemas que estos. Esta fue una oportunidad perdida. La maldita regordeta de mi secretaria me robó mi portafolio de mi despacho de locados. Tremendo. ¡No! ¡Ay! 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 oportunidad? ¿En serio? ¿Es eso lo que ves cuando miras todo esto? Debes saber que soy una mujer muy peligrosa cuando me traiciona. Mira, consigue mi portafolios de vuelta, el de mi despacho, y consideraré nuestra sociedad de elegición. ¿Qué? ¿Y me vas a demandar o algo así? Está bien, lo voy a encontrar. No, 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 no. ¡Fuera de aquí! 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 ¡Gracias! 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 Nada como lo que reduce, amigo. Ok, vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento, ¿por qué está atada esa mujer? ¿A qué está jugando? ¡Quiero irme! ¡Por favor, quiero irme! ¡Cállate! ¡Bes a esta puta! ¡Era mi favorita! Necesito ojos por ahí para que me informen de lo que pasa, ¿entiendes? El resto se fue. Pensé que ella era diferente. Hasta que también intentó irme. ¿Para qué me trajiste aquí? ¡Maldita sea! ¡Quieres hacerme enojar! ¡Castígala! ¡Que sufra! Y cuando deje de respirar, voy a saber que puedo confiar en ti. ¡No! ¡No lo hagas, por favor! ¡No quería huir! ¡Tenía miedo! Mira, yo no quiero problemas. Creo que me juzgas mal. Veremos. ¡Hazlo ya, hermano! ¡Vamos! ¡Eres una mierda! ¡Perdiste a un gran compañero de fiesta! ¡Y tu vida! ¡Eres una mierda! ¡Perdiste a un gran compañero de fiesta! ¡Y tu vida! ¡Perdiste a un gran compañero de fiesta! ¡Perdiste a un gran compañero de fiesta! ¿Estás bien? Eres libre para hacer lo que quieras. Nunca te habría matado. Cariño, lo único que quería es que esto terminara. Espero encontrar la forma de agradecértelo. No te preocupes, ven conmigo. Marchémonos de aquí. No sé si te voy a hacer útil, pero aquí no me quedan más que malos recuerdos. Intenta esto. Me encanta tener cosas.